Soy Javier Cantera, mi perfil profesional soy licenciado en psicología y licenciado en derecho. Mi perfil humano es que soy de Palencia, soy leonardino de Leonardo da Vinci y tintinólogo porque soy un especialista en tintín. No es uno con otro, es como una pareja, se adapta el hombre a la mujer, la mujer al hombre, es una adaptación mutua. Hay que buscar situaciones y momentos claramente para que se gestione la confianza y el compromiso. Yo como psicólogo procedo de la terapia de pareja y muchas veces cuando veo las empresas lo veo muy parecido. Es decir, ¿cómo gestionas tú la confianza y el compromiso? Pues se gestiona buscando qué tienes que hacer tú y qué tiene que hacer el otro. El empleado que todos son derechos y la empresa que todos son deberes, no, claramente no se encuentran. Tienes que pensar y hacer empatía y ponerte en el lugar del otro para poder desarrollar. Frente a esa pregunta, ni uno ni otro, es decir, ambos dos se tienen que acercar. Es un proceso interactivo de negociación. Pues es una nueva configuración del trabajo, es decir, es no trabajar en una oficina, no trabajar bajo ningún horario, no trabajar bajo ninguna disciplina de control, sino que tú tienes una confianza de una empresa, has generado con ella un compromiso y tú teletrabajas, trabajas de diferente forma y haces claramente conseguir los resultados. Es una forma de relación laboral muy diferente a la que ha habido hasta ahora. Obviamente no podemos pensar que en corto plazo el 100% de la fuerza laboral esté en el tema, pero sí que todas las empresas de gestión del conocimiento tenderán a modelos de este tipo. Pues ante todo el personal branding se tiene que meter hacia una visión diferente de lo que se entiende hoy día en las redes. No, el personal branding no es que tú qué bueno eres, incluso si puedo mentir mejor, lo que se llama el síndrome Oscar Wilde, que una mentira bien dicha es casi una verdad. Se trata claramente personal branding de posicionarte desde el punto de vista de aportar, es decir, tú eres un productor de información. El que tiene mejor personal branding en la red es aquel que más aporta, aquel que más dice, no aquel que más está, no el que aparenta estar. Por lo tanto tienes que producir conocimientos, tienes que producir ideas, tienes que generar ideas. El mejor personal branding es aquella persona que tiene un blog muy rico, aquella persona que se caracteriza por aportar ideas totalmente novedosas, eso es claramente un personal branding. La contención pasa por lo de siempre, un concepto primero de las personas, de saber equilibrar. Las personas tienen que equilibrar no solamente, como he intentado decir en la conferencia, en lo familiar y en lo profesional, sino que tienen que tener también su ámbito personal. Somos tres esferas de la vida, tú te tienes que gestionar tu yo, te tienes que gestionar tu tema personal, hay que gestionar lo profesional y hay que gestionar lo familiar. Y pasa primero por esa actitud. Segundo pasa por tener una disponibilidad tecnológica, unas oportunidades tecnológicas en tu empresa que te permita la conciliación. Y en tercer lugar pasa por un elemento que es fundamental, que la conciliación es una cosa de convencimiento, que se puede demostrar. Yo puedo demostrar y en alguna ocasión lo he tenido que demostrar en una empresa, que una plantilla conciliada claramente es más rentable que una plantilla no conciliada. No por horas de trabajo, sino por resultados obtenidos. Yo utilizo en mi conferencia un concepto de Pepe Cabrera, que además como amigo mío siempre le digo que es un gran concepto que se ha ideado, que es el concepto de rearquía. ¿Qué es la rearquía? Se dice que pasamos de tener una arquitectura que necesitamos jefe a una arquitectura que necesitamos red. Necesitamos gente de referencia, necesitamos gente que podamos influir y gente que a su vez te influya a ti. Yo creo que ha cambiado mucho el concepto de jerarquía desde el momento en que en la red, si quieres ser alguien, un líder en la red, tienes que tener seguidores. Y si no tienes seguidores, no eres líder. Mucha de la gente actual de las empresas, si hiciera eso, pues no tendría muchos seguidores. Por lo cual tiene que adaptarse a un modelo de influencia mutua. El propio empleado puede influir en considerarte, no considerarte a ti, personas que influyas en ella. Eso es un poco el cambio que existe. La gestión de personas de las empresas es diferente a la tradicional. Los modelos de recursos humanos, la propia palabra creo que ya está caduca, recursos humanos, un recurso que es una persona. Nosotros consideramos personas y cosas intangibles y al final la gente que haga este tipo de máster que nosotros dirigimos, pues son personas muy preparadas para el mundo actual, para gestionar nativos digitales, gestionar empleados 3.0 y para estar muy abiertos al cambio tan brutal que estamos viviendo en la forma de la relación empleado-empleador.